LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy de nuevo en un capítulo donde, como bien sabéis, este es un espacio Lunes Inspiradores, cada lunes en vuestros oídos, acompañándoos en un arranque de semana que estamos y esperamos siempre que sea inspirador. Pues, dispuestos a escuchar a invitadas e invitados para descubrir ya no solo de sus trayectorias, sino también aprender con ellos. Hoy trataremos un tema más que interesante, un tema que, de bien seguro, algunos habréis oído hablar, otros seguro que habéis tenido ocasión incluso de comentar y otros de discutir esto va como va, ¿no? En función también del dinero que tenga uno en el bolsillo. Así que, hablando de dinero en el bolsillo, no, estas cosas no se preguntan, pero sí le preguntaremos a David Tomás, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Oye, si queréis te lo digo, ahora mismo en el bolsillo creo que no tengo nada. ¿Qué llevas suelto? ¿Qué llevas suelto en el bolsillo, David? Por favor. Cuando estoy en casa, no sé tú, pero yo es que ya tengo la costumbre de no llevar dinero. La tarjeta de crédito sí, pero la verdad es que... Es verdad, ¿eh? Lo del cash, que se llama, ¿no? Que es básicamente el suelto de toda la vida. Esto, el dinero físico ya no se lleva, ¿no? Está pasando la historia. Claro, y ahora que nos estamos desinfectando las manos cada dos por tres, hombre, pues crees que no, el dinero pasa por muchas manos. Así que, oye, conviene también utilizar la tarjeta, hombre, que no pasa nada. Y le pasáis un trapo de vez en cuando también. Bueno, vamos allá, venga, va. Que hoy, como decíamos, tenemos un tema muy interesante, como también interesante es el reto líder que nos propone, como siempre, cada semana, David. Pues nada, la penúltima semana ya del mes de octubre, estamos encarando la recta final y este mes es la gestión de las emociones, es lo que estamos tratando. Y fíjate que muchas veces tenemos frustración porque a veces sentimos emociones que no nos apetecen, ¿no? Y eso nos frustra y entonces entramos en una espiral negativa, ¿no? Por esa emoción. Entonces, el reto de esta semana es muy sencillo y tiene que ver con aceptar las emociones. Que estoy triste, pues lo acepto y no pasa nada. Que estoy frustrado, pues lo acepto y no pasa nada. Y cuando lo aceptas, pues quizá ahí empiezas el cambio. Con lo cual, se trata de sencillamente escucharte y aceptar las emociones que estés sintiendo en cada momento durante esta semana. Qué bueno, aceptar todas esas emociones que a veces no son... No es algo fácil, ¿eh? Porque a veces descubrimos cosas nuestras que a lo mejor nos lo dice, pues, gente, pues que, hombre, pues a lo mejor siempre esperamos que nos digan cosas bonitas y a veces no. O sea, se pueden descubrir cosas buenas y cosas que quizá, pues, nos incomoden un pelín. Pero bueno, todas ellas nos ayudan a crecer como personas, que es aquí el reto y el objetivo que nos marcamos. Fantástico el reto líder que nos plantea. Y le preguntamos ya a nuestra invitada de hoy, a la que le damos la bienvenida, Carmen Pérez Pozo. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bienvenido. Bienvenidos vosotros también a mi vida. Muy interesante. Qué bien, qué maravilla. Gracias por invitarnos a tu vida a conocer un poquito más de ti. Y sin duda hoy lo haremos en muchísimos aspectos, ¿eh? Ya veréis, hoy tendréis que tomar buena nota de todo lo que hablaremos. Pero, ¿qué te ha parecido el reto líder que nos ha planteado, David? Sí. Me parece genial. Porque además, está muy bien todo lo que vamos a hablar porque yo gestiono el patrimonio desde las emociones. Y en realidad toda nuestra vida va en función a las emociones. Nuestras percepciones, lo que sentimos, todo, todo, todo. No solamente es un tema emocional, es que es la base de todo. Y ya lo iremos explicando. Bueno, desde luego. Lo de la percepción también es algo que con la experiencia y con la vida también se va entrenando, se va poniendo en su lugar. A ver, Carmen, venga, vamos allá. ¿Qué es para ti un lunes? Venga. Para mí el lunes es incertidumbre. A pesar de que yo tengo una edad, es decir, tengo 55 años, y cada lunes sigo teniendo las palomitas o las mariposas en el estómago. Ostras, ¿qué me voy a encontrar? Entonces, es más, yo los lunes por la mañana no me cojo visitas porque los imprevistos son normales. Entonces, una vez superado el lunes es ya está. Ya hemos pasado la semana prácticamente, ¿no? Soy consciente del lunes y cuando me vuelvo a enterar es jueves. Sí, es verdad, ¿eh? Que jueves siempre es un día que cae mejor. Si fuera persona cae mejor. Aquí intentamos que el lunes sea ese amigo fiel, ese amigo simpático que te ayuda, que te anima a arrancar la semana, ¿no? Que al final es nuestro objetivo. Hoy, nuestra invitada, pues aparte de que en nada conocemos su trayectoria, también nos presenta riqueza para siempre. ¿Cómo gestionar tu patrimonio para que crezca y perdure? De algo que nosotros, pues hombre, todos queremos que pase y que no tengamos nunca más que preocuparnos de algo que es tan bendito como maldito, que es el tema del dinero. David, antes de hablar de su libro, repasemos su trayectoria, ¿te parece? Claro, por supuesto. Carmen, oye, es lo que se conoce como una emprendedora de verdad porque no acabó la carrera y ya montó su propio despacho, su propio bufete. Y oye, han pasado 34 años y dos meses, que se dice pronto, desde que empezaste. Y oye, con mucho éxito, ahora publicas un libro que recoge esa trayectoria y recoge ese conocimiento que les dais a vuestros clientes, vuestra metodología. Nosotros siempre nos gusta empezar, oye, ¿cómo se construye ese carácter? ¿Cómo se construye la persona para, bueno, pues vivir los lunes de forma intensa, con ganas? Y sobre todo, alguien que mira, pues, al futuro con ilusión y con ganas de construir cosas. Entonces, me gustaría saber, Carmen, ¿cómo era tu familia? ¿Qué valores te dio? ¿Qué mensajes? ¿Cómo eras tú de joven antes de estudiar Derecho, no? ¿Qué pensabas en ese momento? Cuéntanos esos inicios, que bueno, han pasado años, pero tampoco tantos. Oye, por lo menos no parece que los tengas. Muchas gracias. Eso lo esperaba, ¿eh? Por eso digo la edad. Pues, los valores, que además yo en el libro hablo mucho de la cultura familiar y de los valores, porque los valores nos orientan también en nuestra relación con el dinero. Los valores que a mí me enseñaron en la familia fueron básicos y de hecho el libro lo dedico a mis padres. Porque ellos me educaron en la cultura del esfuerzo y en el positivismo, es decir, todo tiene solución y si no la tiene, pues, ¿para qué sufrir, no? Y si la tiene, ¿para qué sufrir? Todo tiene solución, hay que buscarla y después todo lo puedes conseguir si te esfuerzas. Eso lo he ido desarrollando conmigo con el tiempo y cuando doy cursos digo, para conseguir tu objetivo, tú conseguirás tu objetivo más antes o más tarde dependiendo de la obsesión y de la disciplina. Es decir, los grandes compositores, los famosos, los que vemos, los multimillonarios o los grandes profesionales como podéis ser vosotros, al final es porque tú te estableces un objetivo y te obsesionas por conseguir ese objetivo y te estableces una disciplina. Messi se obsesiona y es disciplinado en el entrenamiento. Entonces, esos fueron valores básicos y después sobre todo la honestidad y transparencia. A mí una de las cosas que más me cuesta es el cinismo, es decir, una de mis debilidades a la vez que no hay fortalezas es la sinceridad. Y a veces tanta sinceridad cuando tratas de negocios tampoco es buena, entonces eso me ha pasado factura. Pero por lo demás, mucha fuerza y cuando te caes te vuelves a levantar y lo vuelves a intentar. Oye, ¿y qué te llevó a estudiar Derecho? O sea, ¿por qué escogiste esta carrera? ¿Había alguna referencia familiar? ¿Fue por alguna serie Perry Mason o una de estas? Qué va, qué va. Yo en realidad, yo hice bachiller y co-conciencias puras, es decir, matemáticas, física y biología y química. Y yo iba para medicina, pero tuve la oportunidad de poder estar 15 días, porque mis hermanas eran enfermeras y trabajaban en un hospital. En aquella época en lo que no te permitían que estuvieses haciendo prácticas sin ningún tipo de seguro ni nada. Y pude hacer prácticas durante 15 días y decidí que los olores y la textura me superaban. Y entonces, como yo tengo un enneagrama, en el enneagrama soy el ayudador, pues ser abogado, que es abogar, es ayudar a solucionar problemas, fue lo que más me llamó. Y realmente me siento muy realizada con la profesión de abogada. A mí me siento muy realizada con la profesión de empresaria y emprendedora. Pero yo estoy muy orgullosa de haber podido ayudar a solucionar muchos conflictos durante toda mi vida. Ahora que mencionabas el enneagrama, ¿en ese momento ya lo conocías o no? ¿Lo descubres después? No, lo descubro con Borja Vila Seca por casualidad. Es decir, porque mi hija la apunto a la academia de Borja Vila Seca y a partir de ahí aparece el mundo de los enneagramas y todo lo demás. Y bueno, y al final una compañera o una amiga me dijo, oye, pues si tú eres un dos, ya, mira qué bien. Qué bueno. Carmen, entonces arrancas tu despacho centrada ya en ese momento en el patrimonio o empiezas haciendo otras cosas? No, yo te doy, si me permites, te hago un poquito un paso atrás. Yo llego a Barcelona a los cuatro años, mis padres, somos cuatro hermanas, mis padres eran propietarios de fincas, bueno, era campesino en Andalucía y mi madre era sastra, tenía un taller. Es decir, que el toque empresarial y emprendedor ya lo llevaban a sangre. Y entonces ellos con cuatro niñas dicen, oye, el futuro aquí va a ser limitado. Vinieron a Barcelona por una boda familiar y dijeron, vámonos a Barcelona que tendremos mucho más recorrido para nuestras hijas, ¿no? Y cuando vinimos a Barcelona, pues donde estaba la gente del pueblo, fuimos al barrio del Carmelo. Y en el barrio del Carmelo, que como sabéis es un barrio de la periferia de Barcelona y además pues gente humilde, gente trabajadora, pues yo empecé a estudiar y estaba en el año 85 y a mí me decían, otra abogada al paro. Y yo decía, yo nunca estaré en el paro, porque ya me buscaré la vida, pero yo nunca voy a estar en el paro. Y entonces no había, había una crisis importante en el año 85 y no había Barcelona activa como hay ahora. Pero sin embargo había una asociación que se llamaba Asociación de Jóvenes contra el Paro. Está claro a qué se dedicaba, ¿no? Que estaba muy ligada pues a una comunidad religiosa que se llamaba, es comunidad taxis, que todavía existe y están haciendo mucha labor social. Y estos nos permitieron, nos dieron el local, nos permitieron utilizarle el local los fines de semana, los sábados y nos permitieron las instalaciones. Y a partir de ahí empezamos a montar el despacho. Yo entonces salía, yo siempre lo digo esto de corrido, empecé el negocio con mi novio, después fue mi marido y después mi exmarido. Pero empezamos el negocio con un despacho en la calle Sigüenza y lo convertimos, compramos un piso con el préstamo que nos dieron los papás por cada lado. Lo convertimos en agosto en un local y de ahí pues fuimos, crecimos muchísimo porque cogimos los mejores años del crecimiento económico de España con el 92. Y acabamos en Torremafre y yo pues actualmente estoy en Paso de Gracia. Muy bien. Que realmente es una habilidad el tema del patrimonio que la tengo familiar y no había sido consciente hasta el año 2008. A todo esto defendí a los afectados del hundimiento del caso del Carmelo. Porque mi despacho era uno de los afectados. Entonces, los propios clientes y los propios afectados me decían, oye, llévanos tú el tema porque nosotros estamos afectados como tú. Y como salí mucho en la tele y mucho en la radio y demás, pues bueno, tuve cierta repercusión mediática. Y entonces me vino una familia bastante importante, los herederos del ilustre arquitecto Pucci Cadafal. Y para que les llevase, la regularizase el patrimonio. Y a partir de ahí, partiendo de un despacho que era generalista, lo acabamos convirtiendo, lo había acabado convirtiendo en un despacho especializado. ¿Especializado en qué? En gestionar patrimonio y hacerlo crecer. Oye, y has mencionado la parte, claro, o sea, personal con tu marido, empezáis de novio, os casáis. ¿Cómo seguís siendo socios empresariales o no? ¿O cada uno habéis tirado por vuestro camino? No, no. ¿Cómo vivís este momento? Porque esto debe ser muy complicado, ¿no? Que has creado una empresa importante juntos y desarmarla no debe ser fácil. No, la verdad es que, mira, nosotros en el despacho, en Bufete Pérez Pozo, no llevamos matrimonial, pero sin embargo sí que llevamos la disolución patrimonial de los matrimonios. Porque una cosa es el matrimonio y otra cosa es cuando compartes dinero, ilusiones, trabajo, horas, se complica todo y se mezcla todo. Y es importante la gestión de las emociones y sobre todo conocerse a uno mismo y los valores. En tu vida se te cruza alguien, decides que esa es la persona con la que vas a convivir, vas a tener hijos y cada uno crecemos de una manera diferente. Y entonces, como los valores de cada uno son los de cada uno, pues la ruptura puede ser pacífica e ideal o puede ser muy dañina. En mi caso fue muy dañina. Fue muy dañina y de hecho te tengo que decir que en el 2000 yo rompí con unos socios que acabaron apareciendo y mi marido. Y en el 2000 empecé con un agujero de 60.000 euros y una ruptura emocional brutal. Me mantuvo en pie porque tenía dos hijos y porque, yo lo comentaba con mi hija, yo desee tomar una salida no la más ventajosa, pero sin embargo mi anclaje eran mis hijos, la responsabilidad de que tenía que estar con ellos. Y a partir de ahí empecé, tenía un despacho, yo no sé, fue el personal, fue un drama, pero bueno, pues volví a reconstruir ese despacho y tenía el despacho de Paseo de Gracia y el despacho del Carmelo. Volví a tener 16 personas, a dar servicio y entonces fue cuando se hundió el Carmelo en el 2005. Y posteriormente en el 2008 y bueno, es decir, y de cada época pues he aprovechado lo que sabía y he aprendido mucho. Eso te iba a preguntar, ¿no? Bueno, lo normal es que acabe mal, no sé por qué, pero casi siempre no suelen ser muy amistosas la mayoría de separaciones y más si hay un negocio de por medio. ¿Qué aprendiste? O sea, ¿qué cambió en ti después de esta fase? ¿Qué dijiste? Bueno, a partir de ahora esto lo voy a hacer distinto o he aprendido X. Mira, una de las cosas que aprendí a nivel personal es que no hay que precipitarse en la convivencia, en casarte, en establecer los hitos que te marca la sociedad, ¿no? Es decir, ahora ya tienes 26, ya te tienes que casar. Ahora tienes 30, ahora ya tienes que tal. Ahora de los 40 ya tienes que ser rico. No, oye, cada uno lleva su ritmo y da tiempo para todo. Yo a los 34 me separé y tenía dos hijos y me he vuelto a casar a los 44. Y aprendí que la persona con la que estuviese me tenía que compensar. No compensar, es decir, que tenía que ser que era una entidad aparte y por lo tanto dependía mucho de nuestra voluntad el seguir juntos. Por lo tanto, yo me preocupo de que él sea feliz y también me preocupo de ser feliz. Es decir, no, no, tiene que haber siempre un quid pro cubo, ¿no? Y lo cierto es que él también es de segunda convocatoria, como decimos. Pero sin embargo, su separación fue muy pacífica y muy armónica. De hecho, yo con su exmujer tengo buena relación. Es decir, que no... Y hemos conseguido que sus dos hijas y mi hijo y mi hija seamos una familia. Es decir, él tenía la custodia compartida y de hecho hay un año, hay un día al año que se llevan un año cada uno. Pero hemos conseguido, es decir, es posible. Es posible siendo consciente y valorando lo que estás arriesgando, lo que quieres recibir. Es decir, ni tienes que dar un talón en blanco ni tienes que ser una resentida toda la vida. Claro, saber pasar página y mirar al futuro y construir, lo que decías. Ser consciente y conocerte, que esto es fundamental. Oye, vamos a hablar de esta parte profesional. O sea, ¿qué se considera un patrimonio para que haya que gestionar? O sea, ¿cuándo, a partir de qué momento empiezas a tener clientes que necesitan esta... Bueno, todo el mundo necesita la riqueza para siempre, al menos la de no solo la económica, sino todo otro tipo de riqueza. Pero, ¿a partir de cuándo se considera, oye, esto ya es un patrimonio que hay que empezar a gestionar y a trabajar? Para esto, yo creo que es la limitación de... Y además, te agradezco que aclaremos esta situación. Porque la gente dice, bueno, es que no me interesa, ¿para qué te voy a leer tu libro? O te voy a ir a consultar si yo no tengo patrimonio. ¿Tu patrimonio eres tú? Como Gustavo Adolfo Béquer. Y tú me lo preguntas, ¿tu patrimonio eres tú? ¿Qué tienes? Tienes primero la fuerza. Nosotros lo primero que hacemos es... Vamos a hacer un diagnóstico de tu personalidad. Hacemos un DAFO. Vamos a saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, las amenazas y las oportunidades. Pero sobre todo las fortalezas. ¿Qué fortaleza tienes? Capacidad comunicativa. Tengo un programa de radio, tengo un programa de YouTube, tengo contactos, tengo idiomas, sé lo que sea, tengo marca personal. Vale, pues con todo esto, ¿dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Yo quiero ser feliz, pero ¿cuánto cuesta tu felicidad? Porque hay gente que es feliz teniendo dinero para comer y una casa, y hay gente que es feliz teniendo un yate en el puerto. Bueno, pues vamos a ver, muy bien, pues con tus fortalezas, tus aspiraciones, vamos a establecer una hoja de ruta. Y entonces en esa hoja de ruta vamos a marcar ciertos hitos para saber cómo tienes que conseguir en cada caso. Entonces, mi misión con este libro y desde el año 2008 que decidí que había que ayudar, que una crisis como la que pasamos en el 2008 no se puede permitir, porque estamos a merced de la voluntad de los otros, de los grandes fondos, de los bancos, de los políticos, y al final nuestra vida la maneja la sociedad. Los pequeños gestos hacen que las cosas cambien. Entonces, ¿y qué puedo hacer yo para evitar esto? Yo he estado gestionando mi propio patrimonio, el patrimonio de familias que venían realmente con problemas graves, es decir, con agujeros de insolvencia, de ruina, de problemas con hacienda, de tal, les acababa dando soluciones y acababa enfocándolo. Entonces, eso es lo que he transmitido en el libro, hacer un método, que es el método BPP, es el método del bufete, bufete perezbozo, donde primero es, conócete a ti mismo. ¿Cuál es? ¿Dónde quieres llegar? Establece el objetivo, un objetivo que sea claro, que sea smart, que sea medible, que sea cuantificable, que esté determinado en el tiempo y que nos llegue a nuestra aspiración. Y después, depende de la edad que tengas, vamos a gestionar tus propiedades, tus propiedades no, perdón, tus recursos. Si tú eres muy joven, tendrás pocos recursos, pero tienes mucha fuerza, mucha capacidad para generar recursos, por lo tanto, tendrás liquidez y necesitas hacerla crecer para poder comprarte cosas, ¿no? Entonces, hay que establecer, primero saber el nivel de vida que tenemos. La mayoría de veces no sabemos cuánto gastamos. El nivel de vida, bueno, pero ¿cuánto cuesta tu nivel de vida? ¿1000 euros al mes? ¿2000? ¿3000? Entonces, ¿por qué no llego al final de mes? Bueno, voy a ver los ingresos que tengo y voy a ver todos los gastos que tengo. Cuando yo hago esto, si gano 1000 y tengo que pagar alquiler, colegio, comida, no sé qué, no sé cuánto, obligatoriamente voy a poner algo para el ahorro. Voy a ponerme 50 euros para el ahorro, 30 euros para el ahorro, algo que no voy a tocar. De tal manera que, al final, tendré un dinero que en un momento determinado me va a ayudar para solucionar un problema o para darme un capricho o para invertir. Entonces, dividimos en tres. Si lo hago muy complicado, David, me interrumpes y me dices... De momento te estoy siguiendo bien, así que fantástico. Esto es como yo lo explico a los clientes cuando vienen y dicen, a ver, ¿cómo puedes gestionar mi patrimonio? Partiendo de cualquier cosa, ¿eh? Entonces, depende de la edad que tú tengas, vas a necesitar, pues, más dinero para cuidar a tus niños o más dinero para cuidarte a ti, porque ya tienes más de 60 y estás pensando en la jubilación o para comprarte un piso, o para comprarte un coche, o para lo que sea. Entonces, según la edad que tengas, nosotros hacemos un triángulo que es liquidez, seguridad y rentabilidad. La liquidez es el dinero que tú necesitas para solucionar un problema en un caso determinado. Por ejemplo, la pandemia. ¿Cuánto te has gastado? ¿Cuánto te cuesta a ti vivir durante un año? Pues me puede costar 20.000, 12.000, 15.000, vale. Pues eso lo tienes que tener ahorrado. O me puede costar 50.000, es decir, eso lo tienes que tener fácilmente recuperable. Lo puedes tener en una cuenta corriente, lo puedes tener en un fondo, pero que sea rápido o lo que sea. Pero eso lo tienes por qué. Aquí, perdona la pregunta, entonces, vuestra recomendación es que tengas un año de vida como cubierto, es decir, que puedas tener ese dinero por si te hace falta, porque ahora ha sido una pandemia, pero de aquí cinco años será una crisis o será algo, ¿verdad? Sí, porque además este dinero, ¿qué te va a permitir? Te va a permitir tener tranquilidad para poder conseguir dar una solución, sea alerte, sea buscarte otro trabajo, sea lo que sea. Yo tengo un conocido que era piloto de aviación y con el tema de la crisis, acabado siendo repartidor del globo. Pero es igual, pero volverá a ser piloto de aviación. Pero por lo menos esos dos o tres meses que ha buscado la solución y que ha pasado el dolor, ha encontrado ese trabajo, ¿no? Entonces, y también por una cuestión de oportunidades. Si tú tienes dinero, oye, veo una oportunidad, pues que ahora los pisos están con interés bajo y puedo dar una entrada. Es decir, no se puede vivir al día, nunca. Antes hablaba, Eduard, de las tarjetas. La tarjeta, les recomiendo que sea de débito, no de crédito, ¿vale? Por la parte que es más barata y demás. Ahí está, ahí está. Sí, porque además no controlas, es un engaño, ¿no? No controlas el dinero que estás gastando y el tipo de interés que se paga por una tarjeta es del 29% anual. No va a realidad, ¿eh? Entonces, es una forma de financiarse muy cara. La otra cuestión es en seguridad. ¿Qué voy a invertir en seguridad? La seguridad es a más largo plazo, que tiene unos ingresos recurrentes y que tiene poco riesgo. Puede ser, pues, compro un piso, que es una forma ideal para ahorrar. Me hacían el otro día una entrevista y decía, oye, ¿cómo es que la gente joven está ahora comprando pisos? Y bueno, porque están los intereses bajos, porque la cultura del país, somos un país de tierra, no somos un país industrial. Todavía está en el subconsciente colectivo que si tú tienes propiedades eres rico, si tú eres de alquiler, eres así, ¿no? Por mucho que parece la modernidad del alquiler. Bueno, la modernidad del alquiler es temporal. Entonces, en seguridad sería eso, pero también en seguridad es el oro. Es decir, porque tiene poca fluctuación, o las joyas, o el arte. Y después, si tú inviertes en pisos, y todo lo inviertes en pisos, que es otra de las debilidades de la sociedad, que una obediencia que tiene patrimonio cuando invierte mucho en propiedades inmobiliarias. No puedes invertirlo todo en propiedades inmobiliarias. Primero, porque puede pasar ley de contención, una crisis que no te puedan pagar los alquileres, etcétera, etcétera. Y después, porque tienes unos gastos ahí continuos. Las rentas no pueden ser. Y es una medida de ahorro, pero no se rentabiliza tanto lo que en la propiedad. Es decir, hay una subida, pero no es tan rápida, es muy a largo plazo. Y después está en rentabilidad. Y también tienes que decidir algo. Y aquello que vas a dedicar a rentabilidad es aquello que no necesites para vivir. Si tienes 100.000, pues dedicarás algo a liquidez para poder vivir, algo para la vivienda y un poquito a rentabilidad. Y la rentabilidad son aquellas cosas que te dan en corto plazo una rentabilidad muy alta. Entonces, actualmente, es decir, cuando en el 2008 hubo la crisis, yo dije, si todos estos clientes que yo he atendido y que hemos tenido que acabar haciendo un concurso de acreedores o una negociación o una quita, hubieran estado, hubieran planificado, hubieran sido informados y si hubieran asesorado, esto no hubiera pasado. Todos nos hemos tenido que apretar el cinturón. Pero si tú planificas y diversificas, tú puedes aguantar todas las crisis que te vengan. Hay situaciones excepcionales. Pero, por ejemplo, una revolución, la revolución bolchevique, la gente que tenía mucho dinero o eres judío en la Segunda Guerra Mundial. Si tú tienes dinero, tú tienes salidas. Si tú no tienes dinero, es que no puedes ni pedir dinero. Claro. Porque los bancos no te dan dinero si no tienes dinero. Volvemos a lo que decías, de empezar a ahorrar, aunque sea poco, aunque sean 10 euros al mes, pero solo el hecho de empezar a ahorrar. Oye, pues en dos años tendrás 240. Bueno, es mejor que nada, al menos tienes algo. ¿Y qué hago con esos 240? David, no sé si te corto o no. Mira, hay plataformas de crowdfunding que puedes invertir de 200 euros y te dan una rentabilidad de el 8%, el 10%. Bueno, pues esos 200 euros, la gente joven, sobre todo los millenarios, están como que han encontrado la panacea con el tema de las criptomonedas. Hombre, las criptomonedas es una forma, no nos volvamos locos, y además es muy peligrosa. Es de rentabilidad muy alta, pero también de mucho riesgo. Pero hay vehículos de inversión que son más estables, en los que tú puedes invertir de 200 euros. Entonces, no te necesitas tener un gran patrimonio para hacerlo, sino que puedes hacerlo desde eso, desde los 200 euros. Oye, y una pregunta. Tú que hablas con personas que tienen patrimonios importantes. Yo a veces he hablado con, conozco a varias personas, que algunas me decían, oye, es que yo si el impuesto de patrimonio sube, es que a lo mejor me planteo cambiarme de país. ¿Qué opinión tiene esto al respecto del impuesto de patrimonio? Es algo, pero a mí me decían, oye, al final estoy pagando dos veces por un dinero que ya he pagado, ¿no? Y aquí parece, pues, bueno, que el gobierno quiere seguir creciendo este impuesto. Sí. Claro, aquí, ¿cuál es tu punto de vista, no? Porque es complicado, hay que recaudar impuestos, por supuesto, pero claro, también si quien puede pagar más se va porque le cobramos demasiado, es un problema. Las políticas fiscales son un incentivo de la economía. Entonces, depende cómo actúes, si solamente utilizas los impuestos para recaudar y para recaudar, tú a lo mejor estás frenando el crecimiento. Con el impuesto de patrimonio están penalizando el ahorro. Porque cuanto más dinero tienes ahorrado, más pagas. Entonces, ¿qué es? La parte buena es, bueno, si tú a esa sociedad le das una actividad empresarial, que puedes montar una sociedad patrimonial en la que contratas a una persona, le das un sueldo y vas activando y vas utilizando ese dinero, tú no pagas impuesto de patrimonio. Pero si todo lo que tú tienes es simplemente para ahorrarlo como tío Gilito, pues entonces pagas impuesto de patrimonio, ¿vale? Entonces, todos estos planteamientos, has dicho antes que trato con gente que tiene mucho dinero y también que tiene menos, ¿eh? Es decir, que no, porque, y esto es lo que te quería decir antes de acabar la entrevista, que no se me olvide, la clase media. Por eso, cuando tú diversificas, nos duele a todos mucho pagar impuestos, pero también es cierto que vivimos en un país rico que tiene una cantidad de servicios y eso hay que pagarlo. Es como cuando vives en una comunidad con piscina y jardín. Si quieres ir a la piscina y el jardín que esté limpio, tendrás que pagar, ¿no? Lo que nos podemos quejar es el uso que hacen de los impuestos que recaudan, que ahí podemos hablar mucho más. Pero que tiene que haber impuestos está claro. Yo no estoy de acuerdo con el impuesto de patrimonio ni tampoco estoy de acuerdo con el impuesto de sucesiones, porque está agravando a la clase media. Y la clase media es la estabilidad de un país. Entonces, ¿qué es clase media en España? La clase media en España, según un informe del grupo Weigo de la Universidad de Alcalá de Henares, está cifrada entre 11.000 euros al año y 30.000 euros al año por persona dentro de la unidad familiar. Es decir, si tú ganas 22.000 euros y sois dos personas en la convivencia, pues estáis en clase media. Si ganas 60.000 y sois dos personas, pues sois clase media. Bueno, clase media, el problema que tenemos es que está la clase media baja y la clase media alta. Ellos hicieron un estudio respecto a desde el año 50. Y el índice en el que estamos ahora, estamos muy parecidos al año 75. En situación inferiores a los años 90. Es decir, en el año 75 la clase baja estaba en un 39% y un 56% de clase media. Imagínate, 75 y salíamos de una dictadura, que estábamos en pleno iniciando un camino hacia la democracia y demás. En el año 2008 la clase baja había subido un 58% y la clase media a un 42%. Pero es que actualmente la clase baja está en un 32% y la clase media en un 57%. ¿El problema cuál es? Que la clase media baja está igual que la clase baja. Eso, en nuestro entorno europeo, la clase baja está muy por debajo de la clase media baja. Y sin embargo nosotros estamos, como Estados Unidos, con una clase baja más alta que la clase media baja. Los países igualitarios donde hay mayor igualdad económica es donde la clase media baja está por encima de la clase baja. Cuando hay una clase media baja muy, muy grande. Entonces, por eso la filosofía del libro y la filosofía de lo que yo hago en el despacho, que es ofrecer servicio de family office a clase media, es vamos a empoderar a la clase media, porque es la que más se le graba con impuestos, la que menos ayudas tiene, y cuando hay un problema social se recurre a la clase media para solucionarlo. Por ejemplo, el tema de los alquileres y la ley de contención. No hay vivienda social y en vez de hacer vivienda social el Estado, el Ayuntamiento, la Generalitat, limitan los ingresos a personas que tienen un piso para cubrir la jubilación. Vamos, que tenemos un buen problema a resolver, porque está claro que al final si no hay clase media y está pagando impuestos. Y oye, yo creo que aquí hay un tema también cultural, que miremos los impuestos como algo positivo. Hay países como quizás Suecia o Noruega, donde la gente está orgullosa de pagar impuestos y aquí al final parece que todo el mundo quiere pagar menos, que es lógico, pero ya que te toca pagar, oye, que lo pagues, diciendo, mira, pues al final este hospital o esta carretera o lo que sea, o este colegio, pues en parte se paga por estos impuestos. Nos estamos quedando sin tiempo. Si tuvieras que darle a una persona una recomendación de gestión de patrimonio o de creación de riqueza, esta riqueza en la que hablas de tu libro, ¿cuál sería ese consejo que le darías último? Yo lo cerraría en dos temas. Primero, conócete, conócete a ti mismo, y después planifica y diversifica. Y no dudes en recurrir a profesionales para que te ayuden. Nos quedamos con estas tres ideas, pero eso sí, os animamos a todos a leer Riqueza para siempre, el libro de Carmen Pérez Pozo, que seguro os va a gustar y oye, quién sabe, de aquí salen unas grandes fortunas y podemos luego celebrarlo después de esta entrevista. Y con tener un poco más dinero ya me vale. Exacto. Y un poquito más. Nos queda la última pregunta, Carmen, que con esta cerramos. ¿A ti quién o qué te inspira? Esto en el estado, me lo habéis hecho al principio y me cuesta, a mí me inspira todo lo que veo. Es decir, me inspira la gente que consigue sus logros, me inspira mis padres, me inspira mi familia, pero me inspira la realidad de cada día. Es decir, para mí supone un reto, quizás ese dos, de, ostras, lo que yo pueda aportar, en que esto esté mejor, pues ahí estoy. Oye, fantástico. Pues mira, a quien no le falta riqueza, al menos espiritual y de ánimo, es a Edu, que tú siempre estás con esa alegría. La riqueza que da una sonrisa, oye, qué maravilla. Pues yo siempre que puedo dedico alguna, mira, al final, no voy a decir ni de qué me sobra ni de qué me falta, pero sí que diré que sonrisa no me falta nunca para dedicarme a mí mismo y evidentemente para dedicarme a aquellos que me rodean. Así que oye, fantástico. Caray, menudo tema, súper interesante, lo que hemos tenido hoy ocasión de hablar con Carmen Pérez Pozo. La verdad es que es de esos podcasts que te lo tienes que volver a poner porque hay muchos detalles. Estoy seguro que muchas de ustedes, espera, dale a la pausa, espera un momento, que no he escuchado. Estoy seguro, o sea que no os preocupéis porque eso está grabado, está ahí además en vuestras plataformas de podcast preferido. Y rebobinar no, pero sí que podéis parar e ir moviendo el cursor. Así que ha sido un auténtico placer, Carmen, de verdad, muy interesante. Te agradecemos tú que nos hayas acompañado, desearte toda la suerte y sobre todo cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias. Y David, bueno, que les decimos seguro a nuestros ricos e inspirados e inspiradas, ricos y seguro en mil cosas. Oye, pues que se animen a leer riqueza sin límite y que esta semana, como siempre, tengan presente el reto líder y es básicamente cuando nos venga una emoción no la vamos a juzgar, no es buena, no es mala, sencillamente es. Así que vamos a aceptar esa emoción como nos venga y luego, pues decirles que salgan a la calle, que disfruten, que se relacionen con gente y que sean tan inspiradores e inspiradoras como suelen ser. Suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter arroba lunesinspirador lunesinspiradores de iVoox y no